Quítame las gafas Partida nueva Selecciona el modo de juego Un sustillo Vale Esos son los heranos Vale No me dejas meten hoy por ahí Vaya, no me acuerdo ni cómo empezaba esto. Vale. El tactico ya está espectacular, ¿eh? Me he quedado en la barra. Está un poquito complicado. Está un poquito complicado. Está un poquito complicado. Ah, solo era un coleccionable. Vale, con este... Vale, vale, habrá que pillar bien ángulos. Joder, hay que acostumbrar. Vale, vale, vale. ¿Por qué se ha desagachado? Es muy largo ese beso, ¿no? Ah, gracias. Qué buena. Madre mía, los ángulos. Como no me lo va a pasar, te trae. Lo que pasa es que esto es táctil. Táctil siempre da un poco a veces por saco. Y ya no puedo más, ¿no? Y salto... No me encanta cómo cuelgo. Ahora, se descuelga de ahí. Ya se vota. Ha salido un enanito. Vamos ya a trepar. No sé si había algo ahí atrás. No estoy para buscar coleccionables que tienen. En plan, no me voy a poner a buscar coleccionables ni nada. Todo es la historia de lo que me gusta y lo que quiero para... Hostia, las babosetas estas. Sal, sal, sal. Ahora, joder. Salta... Madre mía. Sí me da el éxito. Ahí no llego porque es como más alto. Yo no lo puedo arrancar, ¿no? Ah, sí. Soy la super niña. O niña. La niña, sí. Me da la cura ahora, pero... Hostia, estoy rodeado de babasetas. Corre, guachón. Corre, guachón. ¡Ah! Salta. No puedo poner. Ah, vale. Digo, ¿qué está pasando? A ver. Hostia, al... No me ha dado. Se me deja... Mejor se las que pongo a la luz. Muy bien, es lo que yo quería hacer. Hostia, guachón. Madre mía, va a estar interesante este táctil. Ahora, vamos. ¿Qué se puede? ¿Quieres moverte? Joder, me está haciendo lento, ¿eh? Vamos. Seguro que ya habrá algo, pero no me interesa. Hostia, vale, vale. Uh, estos momentos va a ser interés... Me mola, me mola. Ah, vale, que tengo que saltar. Pensaba que había algo abajo. Buah, va, me mola, me mola, porque es complicadinho. En el táctil se te va bastante. Es complicadinho. Se te dificulta un poco. Claro, no soy un profe de estas cosas. ¿Qué es lo que es aquí? ¿Qué es lo que es aquí? Madre mía, pedazo de lujo, ¿eh? Ah. Es verdad que tenía esta técnica. Ostris, chaval, como me quedo. Acabo de atravesar eso. Acabo de atravesar. Sin miedo a los lujos. Pero quieres moverte, niña. No, niña, pero muévete. Esto va, haces cuando salgo a los juegos. Solta. Solta. ¿Por qué no me ha deslizado esta vez? Hola. Buenos días. ¿Te puedes deslizar? Eso me puede cuando el táctil hace... ¡Plam! La que a la puta gana. Es lo malo del táctil. Venga, sueltas ahora. Corres. Saltas. Y épale. Y se ha entrado, chaval. Madre mía, qué buro. Ahí, ahí. Se ha abandonado naditos. ¿No hay más? ¿No hay más? No. Cuanto más nadito sabe, mejor. No, se me ha quedado la zapatilla. No pasa nada. Pero, 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 pero... Ahora, ahora derrapas. Tengo que hacer los huevos. Y aplauso. Ya empezamos con el primero. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué hago aquí? Un poquito de lucecita, hace daño. No hace daño a nadie. Coge eso. No hace daño a nadie.